Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Libra. Hoy ya vamos a comenzar las lecturas con este portal energético 888, que es un portal de muchísima energía. Ya nos dimos cuenta que en este periodo, como este portal y esta energía de Leo está entre las dos lunas llenas en acuario, estos cambios son muy importantes y a veces se sienten demasiado fuertes. ¿De acuerdo Libra? Así que libérate, haz conciencia de todo lo que te va sucediendo, de cómo te va sucediendo y cómo abres una oportunidad diferente Libra para prácticamente poder cambiar y manifestar y sobre todo sembrar algo totalmente nuevo ya que esta energía se va a estar proyectando hasta febrero Libra. Así que atención con ello. Ahora, como se pueden dar cuenta, hoy está lloviendo mucho, están cayendo muchos truenos, muchos relámpagos. Ok, iniciamos con energías un poco fuertes. Carta del Diablo. Ahorita vamos a ver de qué trata esto Libra. Rey de copas. Muy bien. Así que no se asusten si de pronto hay... Guau, carta del mago, carta de la luna. Si de pronto hay muchos truenos porque casi casi que se cae el cielo. Pero es todo este cambio energético. Guau, Libra. Rueda de la fortuna. Oye, Libra, es como decirte... Guau, no sé qué estás haciendo Libra, pero confía en tu corazón, confía en de pronto esa calma que tú encuentras en esos momentos en los que nadie más encuentra calma. Ese equilibrio que tú muestras, esa serenidad, porque siento que tú a pesar de estar ante situaciones bastante fuertes, pesadas, o que de pronto dices, ah, rayos, ¿por qué me pasó esto? Es como si te pudieras decir a ti misma, a ti mismo, ok, la vida me está dando una oportunidad más de hacerme consciente de algo. O que no estoy haciendo bien, o que no puse suficiente atención, suficiente presencia para de verdad lograrlo, para de verdad ponerme en el camino. Libra, siento que estás de frente a tus miedos ya sin ningún inconveniente. Siento que Libra tiene unas emociones ya tan arraigadas, que de pronto todo ese malestar, todo ese mal que quiere volver a su vida a presentarse y tómalo tanto un experiencias internas que veo que has superado con mucho esfuerzo y sigues tal vez superándolas, tal vez en algunos casos sea que estés llevando, no sé, un proceso terapéutico o algo de salud, no lo sé Libra, pero es como tú ya estás muy fuerte Libra, en tu energía, en tu magia y eso sumado a todo lo que tú estás utilizando para cambiar, para transformar y para demostrar que tú no te dejas llevar por todos esos tal vez mensajes internos o incluso de otras personas que intentan desorientar tu camino es como Libra, no, yo estoy aquí presente y fuerte, yo sé qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde voy y qué es lo que me espera, porque este mago va, viene ya superando esta energía del diablo, es como Libra, tú ya le dijiste adiós o out o un mira estoy aquí firme y si vienes tú de nuevo a incomodar, desequilibrar, te toparás con una energía espejo, tú sabes que cuando tú estás muy equilibrado, equilibrado en un camino y viene una energía tratando de moverte y como tú estás tan presente, el universo hace una reflexión interna, le devuelve todo a los demás o a esas energías, es como Libra, tú ya estás encontrando el sentido de cómo funciona tu energía, cómo funciona tu revolución cuántica. Ahora, vemos también Libra que por ser, cómo decirlo, valiente, esa valentía, esa honestidad, ese criterio de decir, ok, este es mi momento, ese es el momento tal vez para el cual me he estado preparando todo este tiempo, llega el inicio, llega la definición de una gran estrategia, llega el cortar de una vez por todas con esas situaciones, de alguna forma se sienten como que aparentemente catastróficas, pero cuando las haces conscientes Libra es como si te dijeras, ok, tal vez yo no tengo las soluciones del mundo, pero sí que tengo algo que aportar y que en esta vida sí o sí lo voy a aportar, sí o sí lo voy a demostrar al mundo, sí o sí voy a marcar esa diferencia en la que yo me estoy como formando, creando, visualizando, es como Libra, estás en una energía de ser la gran visionaria, el gran visionario de cómo hay ciertas cosas que con una tal vez mente fría, una estrategia tal vez fría, pero directa, honesta, equilibrada, empiezas a ir de frente hacia tus planes, es como Libra, ya estás activando toda esa cosecha, en este caso energética, mágica, para lograr lo que estás queriendo lograr, ya Libra se está dando cuenta que hay cosas que ya no están dependiendo de los demás, o del entorno, que ya es algo interno, que si este mago no se despierta, va a volver a ocurrir otro ciclo similar al del pasado, pero yo no creo Libra que tú quieras eso, es como si Libra tuviera en mente a pesar de, voy de frente, a pesar de, tengo que lograrlo, a pesar de, voy hacia mi destino, ¿de acuerdo? Ok, mira, los truenos están hablando la gran energía Libra, es la primera lectura que hago el día de hoy, así que bueno, adelante, también aquí Libra veo que sin ningún miedo, remordimiento, es como que, mira, me resuena mucho esta energía espejo, es como si tú le dieras exactamente lo mismo, no más, en este momento, a las personas que están haciendo lo mismo, ¿a qué me refiero? Que si de pronto hay una persona que viene con una energía muy egoísta o falsa, que después de tanto tiempo, voy a ponerlo en ejemplo, no lo tomes como tal, una persona das de cuenta que, que tú le hablabas mucho, querías tener contacto, contacto con esa persona, no lo sé, y de pronto te ignoraba tanto y ahora sucede el caso contrario, ahora esa persona viene a ti, porque tú estás cambiando, tú estás demostrando una potencia, tú estás mostrando elevación, voy hacia arriba, voy hacia arriba, ya no me importa nada, yo solo voy hacia arriba, y es como dices, ah bueno, pero, ¿por qué ahora tengo que volver a una energía pasada, cuando, si ya no tengo ni cierto interés, y me doy cuenta que estas personas todavía tienen esa misma energía, ese mismo proceder, esa misma causa, y es como si Libra, no es que vayas a ser grosera, grosero Libra, sino les estás poniendo como un alto, ok, solo respondo creo que tal vez por cortesía, por honestidad, pero es como, yo ya sé de qué se trata todo esto, yo ya aquí estoy haciendo una limpieza, una purificación, y de alguna forma Libra te lo aviso, y mira, volteé a ver cuando era el minuto 8, y estaba a punto de decir, esto Libra en el portal 8, 8, 8, y guau, increíble, bueno, volvemos, porque estas sincronías me hacen mucha, mucho impacto a veces, esto Libra a veces estos cambios, estos cortes, con una energía del mago, la luna y rueda de la fortuna, a veces son cambios tan drásticos y dramáticos, que se pueden percibir como una mala suerte, como un, ah, me volvió a pasar esto, o por qué me está sucediendo esto, o qué es lo que está pasando, no Libra, a veces hay cambios, que el universo te obliga, te está forzando a que los hagas, porque es como si te pidieran Libra, sigue limpiando tu camino, porque ese es el propósito de la magia del día de hoy, limpiar tu camino Libra, liberar el camino, ve que después de estas cartas, que te estás desconectando de energías pesadas, podría decir en algunos casos, una frecuencia muy baja de ciertas personas, que mira, estaban ahí conectadas, conectados contigo, y de verdad lo siento mucho así, sobre todo por este 5 de espadas, y porque me están zumbando los oídos, de personas que, wow, se siente como si te tuvieran mucha envidia, pero un, me voy a ser su amiga, su amigo, voy a aparentar que me interesa lo que me dice, para estar ahí y llenarme de todo eso, y siento Libra, y no me gusta decirlo así, pero que tú ya lo venías notando, con ciertas actitudes, como que Libra ha sentido, de verdad se ha dado cuenta, de todas estas situaciones, y este es el momento en el que demuestras, con una gran potencia, como tú ya no permites que un ciclo vuelva, y de una manera decente, porque este mago con esta luna está, mira, voy de paso en mis miedos, en lo que me angustia, y si de pronto vuelve algo, alguien no lo sé, es como mira, yo voy firme, lo siento, y cuando vas en una energía Libra, de armonía, y yo creo que este video, se va a escuchar increíble, con esos truenos, de verdad, cuando vas en una energía Libra, de armonía, o sea, en un camino divino, nada puede mover ese camino, es tu posibilidad cuántica, es tu destino, es tu guía de alma, y en eso, nada más, puede, entrometerse, es como tu lectura, lo que nos está diciendo Libra, vamos finalmente Libra, para finalizar, bueno, suena redondante, verdad, a veces no me doy cuenta, cuando digo, estas, redundancias, wow, si mira Libra, voy a sacar otra carta más, wow, carta 10, y carta 26, no se me hace extraño, mi querida, mi querido Libra, mira, así como nos ha salido, la carta del diablo, y la carta del 5 de espadas, y la luna, te ha salido la carta de la opresión, que está regida por esas cartas, exactamente, ha sido un periodo, en el que, tanta presión, tanta oscuridad, tanto tal vez malestar, estrés, pero por tu lucha, por tu firmeza, por tu magia, por tu estar presente, y hoy atreverte a hacer cambios, recortando, es que dentro de esa presión, es como, han obligado a surgir, un diamante, una nueva luz, algo que puede reflejar cualquier cosa, algo que puede crear cualquier cosa, que es tu esencia, tu espíritu, de acuerdo, porque la carta de la opresión, es una persona, que está ahí adentro, viendo el poder creador, de sus manos, es como, ya no busco soluciones afuera, perdón, se, ok, creo que ya se ve, ya no busco soluciones afuera, porque me doy cuenta, que tal vez, todo lo estoy percibiendo mal, o no hay apoyo, o algo, y de pronto, vuelves adentro de ti, y adentro de ti, es que encuentras las respuestas, desde adentro, es que te estás estabilizando, desde adentro, es que Libra, empieza, a cambiar, ahora Libra, esto tiene mucho que ver, con la carta del porte, de acuerdo, era lo que te avisaba, tú ya no estás, ni con una ilusión, mágica, imaginativa, o sea, como que, no estás, ni completamente, en el mundo espiritual, porque ya aprendiste, lo que tenías que aprender, pero tampoco estás arraigado, a las estructuras, de la tierra, de lo, fijo, de lo firme, como con la carta del diablo, estás tú, en medio, estás tú, date cuenta entre el mar, el cielo, en el centro, sol y luna, por ahí reflejando, si te acuerdas que te decía, que estás en una energía espejo, es esto Libra, tú estás reflejándole, a los demás conciencia, les estás reflejando, un proceder, con precaución, pero al mismo tiempo, con sensibilidad, como, estar en una hiperconciencia, en todas partes, pero estar, en medio, sin estar arraigado, a nada, eso Libra, es lo que está cambiando, mucho tu personalidad, tu actuar, responsablemente, y sobre todo, es como, en esta conducta, te permites, primero, cambiarte a ti, arreglarte a ti, y ya después Libra, te vas a estar encaminando, te aviso, a la siguiente carta, poder amansador, de lo grande, y hay también, poder amansador, de lo pequeño, que es otra carta, que es como una preparación, previa a esta carta, pero, aquí nos está saliendo, como que vas, ya directamente, al siguiente nivel Libra, es, teniendo autodisciplina, teniendo concentración, teniendo conciencia, de ti misma, de ti mismo, otra vez, fortaleciendo, tu carácter, fortaleciendo, tu presencia, y te aviso, como dice la carta, desde adentro, para alcanzar, tu verdadero potencial Libra, siento que, este portal Libra, si ha sucedido, algo fuerte, asimílalo ya, desde otra conciencia, y no te lo digo, como obligadamente, sino, permítete ver, ese otro punto de luz, que yo sé, que en este momento, te está llamando Libra, no es casualidad, es esa, otra corazonada, esa conexión interna, que te dice, podría hacerlo diferente, esta vez, podría intentar, mostrar una fuerza, pero, más sutil, más, más humana, lo que siento, lo que verdaderamente, opino, lo que verdaderamente, estoy creando, para los demás, de acuerdo, es muy interesante Libra, me encanta tu lectura, quiero, finalmente, una carta de afirmación, y, ok, tres cartas, bueno, por aquí, podría estar apareciendo, alguien Libra, que, te apoye en tu camino, porque, tal vez le agrada, algo mucho de ti, o valora, algo mucho de ti, o, puede ser, la representación, también, de personas del pasado, que quieren volver, a tu vida, pero, mira, te lo digo, de una forma, muy tranquila, o sea, tranquila, tú eres, quien permite, que ciertas personas, vuelvan o no, y, no es tanto, el permitir, que vuelvan o no, sino, yo siento, que por alguna razón, no estás, queriendo, forzar, la conexión, con ciertas personas, porque estás, evolucionando, en tu conciencia, en tu personalidad, en lo que quieres en la vida, y de alguna forma, con esta energía, se siente como, vuelve a ti alguien, que tal vez no ha cambiado, o sigue en la misma conciencia, y es como, no lo sé, no encuentro un sentido, para conectarme contigo ahora, por algo, me estoy moviendo, de acuerdo, tal vez después, tal vez en otro momento, en este momento, siento que Libra, quiere disfrutar otras cosas, así, muy directo, te lo digo, y aquí Libra, te están diciendo, historia de tu vida, por eso te decía, que si esto es una persona, del pasado, pues, lo que te dije, pero si esto es alguien nuevo Libra, aquí, tienes que darte cuenta, que tú eres quien decide, qué es lo que sucede, en tu vida, y dependiendo, de cómo vas reaccionando, al entorno, es también como, tú vas, dándole energía, sentido, a todo eso, que sucede, en el entorno, y si tú desconectas, tu atención energética, hacia algo, te vas a dar cuenta, cómo eso pierde realidad, es curioso, pero así funciona, la era de acuario, de acuerdo, ahora aquí también, te están diciendo, Libra, no importa, lo loca, lo loco que parezcas, o lo diferente, que estés, mostrándote a los demás, porque esa es tu particularidad, Libra, eso es lo que precisamente, hace, que, haya personas, que te estén notando, que, haya personas, que estén conectándose, tanto contigo, sobre todo, Libra, es como cambiar, ese monólogo interno, como dice la carta, ese tren de pensamiento, de constantemente, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás ideando, y cómo, modificando ciertas partes, de ello, te permites florecer, fluir de mejor manera, Libra, así también, te dicen, que estás en una energía, de mucha manifestación, con la carta, de desear, con la energía, de, este es el momento, de ser, el centro, del universo, y no lo digo, de forma egoísta, sino, este es el momento, de permitirme ser yo, el centro de mi realidad, y a partir de mi realidad, cambiar el entorno, y ojo, esto no tiene que ver, con, forzar a los demás, en creer algo, forzar a los demás, en manifestar, una estructura de vida, sino, darte, tiempo, espacio, para ti, para tus cosas, para lo que quieres, hacer crecer, y que sabes, es que es, de verdadero valor, no de un, de un valor, falso, en el que solo quieres, obtener cosas, de los demás, sino que, en disposición de compartir, es donde aparece, esos caminos, donde aparecen, esos caminos de vida, Libra, así también, te están diciendo, Libra, que este es el momento, de tomar, las mejores, acciones, para cualquier cosa, que vaya a suceder, que tú eres, el centro, de este universo, en este momento, y que todo mundo, tal vez, está poniendo tu atención, en este momento, en ti, Libra, porque, intenta encontrar el, desde qué sentido, haces las cosas, bueno, tal vez desde un sentido, muy tuyo, que por eso, ya estás rompiendo, el patrón, el paradigma, Libra, de acuerdo, atención, con esas cartas, bueno, Libra, si, te dije que quería, uy, espero no se haya desconectado, no, y mira, que comencé tu lectura, siendo consciente, que iba a, tronar más, mucho más, y ya se fue, lo bueno, que no se fue la luz, wow, increíble, y ahorita, creo que ya, está en calma todo, wow, y es como una sincronía, con tu lectura, ese, esa turbulencia, que vivimos, y después, la calma, la claridad, pero esto es porque, tus emociones, están alineadas, con tus decisiones, por esta reina, de espadas, y este rey de copas, Libra, de verdad, que padre, a ver Libra, aquí te dicen, protección a todos los niveles, Libra, te dicen, te aseguramos, que todo saldrá bien, Libra, cuentas con protección, mientras decides, hacer cambios, tus seres queridos, están en nuestras manos, Libra, brinda la seguridad, a otros, con tu confianza, Libra, siento Libra, que puedes, darle un gran, una gran enseñanza, un gran aprendizaje, a alguien, aunque sea, un poco, de manera fría, de acuerdo, aunque, de pronto, sientas, que Libra, ha sido, un poco, directo, estricto, es algo, que de verdad, le va a dar, mucho valor, y mucha conciencia, a los demás, de acuerdo, solo me vino, por ahí, ese mensaje, tómalo, como te resuene, Libra, bueno, Libra, muchas gracias, 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 de verdad, por todos, también sus comentarios, y de verdad, vayan a ver videos, sobre el portal, del 888, es un portal, magnífico, que te aviso, se extiende, de aquí, hasta febrero, del próximo año, así que va a ser, increíble, todo esto, pero obviamente, para grandes cambios, también hay que quitar, grandes cosas, de nuestra vida, que nos bloquean, bendiciones Libra, y nos vemos, más o menos, entre 5 días, y 4 días, nos vemos Libra.